... ... para arriba ¿no? ... ¿es que tu decide el final del cuento? ... 20 o más de 40. Sí, tengo un problemillo. Bienvenido. Sí, tengo un problema. Sí, tengo un problema. Yo creo que no se le va a escapar la victoria. Final, Rami Cabaña. Ganador de la etapa. Atención al sprint. Con San Pedro seguida. Para Rami Cabaña. Salvamos en el final de la etapa. Alcántaro Jesús Esquerra del equipo. Búrgol Bacher. Vuelta abajo para todos. Ahí está ese final también con la tensión. Que se nota mejor con los colores. Las llegadas para Joana Berasturi. Y mira quién llega. Tim De Kler. También Tim De Kler. De la noche llega Sábado. Mató en el Pucho. Del equipo Neos. Unos y otros también con menos color. Ahorita ha sido el protagonista. Formado parte de la estapa del día. Y ahora con el camino de la base de este final. Orlando 20 kilómetros completamente solitario. Y a continuación recibiendo ese saludo. Ese trofeo con el perfil de la etapa. Con esta maravilla que es tolido. De manos de la alcaldesa Milagros Tolón. Y con la presencia también de Patricia Franco. Consejera de Economía, Empresas y Empleo. A la que damos también las gracias. Por su colaboración y el desenlace. De esta etapa de la vuelta. Sorriente después de la paliza. También la ovación de todo el público. Federico Martín Bamontes. Ganador del Tour de Francia. 1959. Además también de Juan Antonio García Carrero. Que es el director de Carrefour en Parla. El líder de la clasificación general. Décimo día al frente de la clasificación general de la vuelta. También para recibir el cariño de todo el público. Adelante. ¡El público! La Roja de Carrefour primero. En la vuelta 2019. Ahí está el bidón de manos de Primo Rawlis. También dedicado a todo este público. Con la presencia de Emiliano García Page. Presidente de Castilla-La Mancha. En cada uno de poner ese Jesús Rojo. Jesús Carrefour. Y con la presencia, cómo no. El saludo de Federico Martín Bamontes. Con 91 años. Aquí lo tenemos como un auténtico campeón. Que va a recibir el saludo de todo el público. Que va a recibir también el cariño. Y la estrategia. Y sobre todo también... ¡Primo Rawlis! El saludo también de Juan Antonio García. Que es el director de Carrefour en Parla. Al que también le damos las gracias por acompañarnos. Carrefour con la vuelta. Gracias a Primo Rawlis. Que a continuación también va a recibir ese trofeo especial. De manos de Desiré Fernández. La alcaldesa de Toledo. En este caso con nuestro show. Edición limitada al presidente de Castilla-La Mancha. En esta zona de meta. Y lógicamente también para dar las gracias. Por acompañarnos. Diseño exclusivo de la vuelta. Con ese diseño especial. De manos también de Santini. Gracias a Emiliano García Page. El presidente de Castilla-La Mancha. Por habernos acompañado. De la ceremonia protocolaria del día de hoy. Esperemos que haya disfrutado de esta jornada. Última vez que estuvimos con vosotros aquí en Toledo. Fue en el 2010.